... Bueno, listo. Buenas tardes a los que están presentes. Nos encontramos hoy dando la bienvenida a la Secretaria de Hábitos de la Nación, Marina Clemencegui, a nuestro Director de Vivienda de la Provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli, en este caso nos está acompañando el Intendente de Santa Fe, que acompaña a Marina en la recorrida. Bueno, los motivos se van a explicitar, pero básicamente es hacer una evaluación, una mirada sobre las obras que se están ejecutando en la intervención conjunta Nación-Provincia en los barrios del Once, Pizarro y Santa Rosa, y mirar, digamos, cómo van las cosas, evaluar in situ la problemática y también poder tener una mirada hacia futuro, sobre futuras intervenciones, sobre futuras modificaciones, por lo menos esto es lo que uno viene escuchando. Pero yo no tengo mucho más para decir, quien nos está visitando, quien es la responsable de este programa, es Marina, me gustaría que hable con usted y usted le pregunte. Bueno, buenas tardes. Gracias Mario por habernos recibido, gracias a José y a Lucas de estar acompañándonos. Para nosotros es importante conocer y estar cerca de la inversión que muchas veces definimos desde el Gobierno Nacional y nos queda lejos entender las realidades de todo el país, y sobre todo del interior y en el norte de una provincia tan querida como es Santa Fe, bueno, no hay nada mejor que venir directamente y entender la obra que se está encarando, poder charlar con los vecinos, entender la implicancia, lo que va a significar para ellos, cómo les va a mejorar su vida, y básicamente de esto se trata, digamos, de poder hacer un acompañamiento y poder in situ también replantear algunos temas que pueden ir surgiendo siempre cuando uno hace una obra de estas características, surgen situaciones que hay que contemplar, hay tal vez readecuaciones que hacer, pero es parte de la dinámica habitual de la obra pública, y en este momento rescatando un trabajo y un esfuerzo que se viene haciendo en equipo con el Gobierno de la provincia, con el equipo del Gobernador Lipschitz, con Mario, y bueno, que también nos acompaña un intendente que también es protagonista del plan de hábitat en la provincia, con una inversión de casi 1.000 millones de pesos que estamos haciendo en la ciudad de Santa Fe, y casi 2.000 millones que se invierten en toda la provincia de Santa Fe. En este proyecto puntual son casi 85 millones de pesos, llegando casi a 900 familias, pudimos constatar que las necesidades están, que estas obras realmente le van a cambiar la vida, y bueno, y obviamente tratando de construir esta evidencia que tanto necesitamos los argentinos, de que la obra pública es sinónimo de transparencia, que es sinónimo de soluciones, que es sinónimo de que muchos jóvenes y familias, mujeres, niños, puedan tener mejor acceso para ir a la escuela, al trabajo, no sufrir la estigmatización de ser las personas que porque viven de un lado de la ciudad o en un barrio determinado tienen menos oportunidades, y esto es a lo que apunta el corazón del plan nacional de hábitat que el presidente Mauricio Macri ha lanzado con tanto impulso, y hoy tenemos más de 550 obras como estas en todo el país. No sé si ahí hay preguntas. Bueno, que las obras vienen avanzando, que hay un esfuerzo, que hay un compromiso por parte de la provincia y de un trabajo en equipo con el intendente para que esto llegue a ejecutarse en tiempo y en forma, y bueno, y la verdad que hay unas tareas que todavía quedan por delante, bastantes tareas, pero estamos en camino, hay que hacer algunas relocalizaciones, hay que hacer una apertura de calles, que es una tarea compleja socialmente, siempre a una familia trasladarla tiene un impacto personal, familiar importante, pero vi y pude ver como el intendente conocía a cada familia, ya les había contado, eso facilita la gestión de relocalización, que es uno de los procesos sociales más difíciles en todo proceso de urbanización, pero lo que va a quedar es un barrio abierto con calles, con un buen diámetro, con buena circulación, con iluminación, y pudiendo conectar este barrio al resto del municipio, porque me parece que un poco lo que estamos intentando con estos proyectos es entender que hay una sola ciudad y que hay los santafesinos, no importa en qué sector de la ciudad me tocó nacer, tengo derecho y tengo oportunidades de todas maneras. Entonces, estas obras ayudan a esa integración urbana y social y a que esta fragmentación que existe, porque uno la ve, uno cruza la ruta y ya ve la diferencia, eso salta urbanamente, pero detrás de esa diferencia urbana o esa fragmentación urbana hay una fragmentación social. Entonces creo que con estas obras el municipio, la provincia, comienza a tener un proceso virtuoso de integración entre todos los vecinos de San Javier y de alguna manera generar este diálogo y este consenso y esta sensación de que somos un solo municipio más allá de donde vivamos. Bueno, la articulación de los niveles de gobierno para mí son fundamentales, o sea, yo creo que no puede ser el uno sin el otro y cuando esas cosas empiezan a suceder, los que pagan los costos son los que necesitan las obras. Entonces, a mí me parece que estamos, por lo menos yo he observado que tenemos en ese sentido un camino de cierta virtuosidad, hemos trabajado bien con la provincia, estamos trabajando bien en lo que podemos con la Nación y en este caso, nosotros, este es un proyecto que iniciamos como PROMEBA hace muchos años, después se pudo reformular, o sea, con las nuevas decisiones del gobierno nacional de hacer determinada inversión en hábitat, nosotros teníamos una parte desarrollada de este proyecto y pudimos acceder rápidamente. Así que esto significa para nosotros la articulación. Yo creo que los que tenemos responsabilidad de gobernar tenemos que entender que solamente representamos una porción siempre minoritaria de la sociedad, porque cuando uno estudia los resultados electorales, ve los porcentajes que votan, o sea, ganamos las elecciones pero no somos los representantes de más del 30 o el 35% de la gente. Y hay un sector muy importante que no vota ese intendente, no vota ese concejal, no vota ese presidente, no vota ese gobernador, que tiene que estar representado de la misma forma por quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Eso significa articular y cumplir con los compromisos que nos hemos tomado con los ciudadanos. ¿Y, en qué contexto se da la visita del intendente Corral y qué le genera usted como intendente Corral? Bueno, primero, digamos, es una cuestión afectiva porque nos conocemos antes de nacer con José porque nuestros padres eran amigos, así que, digamos, como con varias personas no tienen una relación que es previa, que son rastros que vienen de antes. En el caso de José, o sea, que ha sido invitada por la secretaria a visitarnos, es, digamos, un referente de la segunda ciudad de la provincia, es un dirigente con expectativa de un partido con posibilidad y me parece bien que se apropie del conocimiento de los problemas que hay en el interior en lo que lo rodea. ¿Quién es un reciente de la recorrida de la articulación de la nación provincia? Ante todo, buenas tardes. La verdad que lo dijo Marina hace minutos no más, ya desde hace un tiempo que se está pudiendo articular con Nación muchos proyectos, los proyectos de hábitat fundamentalmente, y son obras que son sumamente importantes. A veces no van en los plazos, en los tiempos que se pretenden, pero yo les aseguro que los proyectos de hábitat tienen una dificultad mucho mayor a la obra pública tradicional, porque es una interacción constante con el vecino y hay que trabajar codo a codo y hay que ser con equipos interdisciplinarios que permitan ese trabajo. Y la verdad que no solo en San Javier, también se han logrado varios proyectos que se están ejecutando en toda la provincia, cofinanciados, digamos, con Nación, que han individualizado las dificultades que hay en muchos barrios de muchas localidades. En el caso de Santa Fe, trabajan de manera directa con la ciudad, en el caso de Rosario también, pero hay otras ciudades de menor porte que necesitan de esta apoyatura de la provincia y de Nación en conjunto para resolver los problemas de distintos barrios. Así como este, hay muchos más. Pero la verdad que hay que empezar, hay que arrancar, se va ganando experiencia, son situaciones nuevas que se van dando, porque la verdad que hasta hace un par de años atrás era muy difícil poder coordinar con Nación y hoy esa situación ya no se está dando. Y bueno, esto potencia y genera esta sinergia, digamos, en el cual si todas las partes y cada uno pone lo que tiene que poner, el resultado es mucho mayor de lo que cada uno puso. Así que la verdad que la experiencia es sumamente positiva, vemos que los trabajos están avanzando, están atrasados claramente, pero como decía, van a tener un ritmo de obra mucho mayor a medida que la obra se vaya profundizando. Bueno, primero, muchas gracias a Mario por la hospitalidad, Marina por hacerme parte de su comitiva, estuvimos trabajando en la ciudad de Santa Fe. Todos los que estamos en la mesa somos convencidos y apasionados de las ciudades, la gente vive en ciudades grandes, medianas, más pequeñas, pero los problemas que tienen son similares y si hacemos las cosas mal en las ciudades, la gente sufre y si hacemos las cosas bien, la calidad de vida de la gente mejora. Por eso la verdad es que apasiona acompañarlo a Mario en la recorrida, que él, como me ocurre a mí, imagina ya el cordón cuneta hecho y el desagüe terminado y cómo la gente va mejorando su calidad de vida. Esta es la mirada del Plan Nacional de Hábitat que hay que destacar, que hay una decisión del Presidente y una instrumentación de Marina de este programa que tiene esta idea de mejorarle la calidad de vida con infraestructura, con oportunidades a los que menos tienen, a los que tienen más necesidad de acompañamiento. Y esto acá se ve con nombre y apellido y con cuadra a cuadra. Y cuando hay intendentes, además como Mario, que tiene la sensibilidad para hablar con el vecino, que sabe dónde está la estaca, por dónde pasa exactamente la calle que se va a abrir, es todo mucho más fácil. Por eso yo además celebro que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial a través de los programas de Hábitat confíen en las ciudades y confíen en los intendentes. Hay que darle más recursos, hay que darle más importancia a los gobiernos locales porque son los que están en el día a día con la gente y los que tienen más sensibilidad, los que diferencian la familia que necesita más ayuda, más apoyo. Y además, en muchos casos como en San Javier hay un plan de la ciudad, hay una idea de cómo mejorar la ciudad, pero para eso por supuesto que hacen falta recursos y los tiene el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Así que yo me voy reconfortado del trabajo que se está haciendo, que como decían recién, también es un trabajo conjunto, la gente nos elige para que trabajemos juntos y no para que nos peleemos. Y bueno, los intendentes además estamos generando este vínculo solidario porque además aprendemos, yo les aseguro que me llevo alguna idea también de mi visita y espero que algunos comentarios que hicimos les hayan servido también a las autoridades de San Javier para también generar algún nuevo proyecto. Así que muy agradecido y muy reconfortado. Corral, usted tenía la posibilidad de ver este tipo de programas que implementaba en Santa Fe, veríamos que ahora se enamoró de Misionidos y un poco también. En términos reales, ¿cómo le impacta a la gente en su vida? Bueno, en Santa Fe teníamos muchos proyectos con esta idea además de enfoques integrales. Ustedes saben que el oeste de la ciudad de Santa Fe, fue muy afectado por las inundaciones y por la pobreza y por la falta de oportunidades, incluso por indicadores de violencia. No es que necesitaba cordón cuneta o iluminación o desagüe, necesitaba todo, desagües, pavimento, cordón cuneta, iluminación, cloacas. Y con nuestros propios esfuerzos y algunos acuerdos con provincia, íbamos avanzando pero necesitábamos un shock de recursos que es lo que apareció con este programa nacional de hábitat. Como teníamos los proyectos formulados, parecía lo que contaba Mario del Promeba, fue muy sencillo ponernos de acuerdo y estamos en marcha con 5 o 6 frentes de obra diferentes, algunos avanzados, algunas inauguraciones como la de hoy de un edificio, pero son realmente intervenciones que cambian la vida de una buena parte de la ciudad, que es justamente las que menos tienen. Cuando uno mira las proporciones, el impacto de este programa, por ejemplo en San Javier, es casi la mitad de un presupuesto anual. Nosotros un poquito menos, pero bueno, la ciudad de Santa Fe tiene otro tamaño, pero la intervención es casi de un tercio de un presupuesto anual. Es muy importante y es toda infraestructura. Y yo quiero destacar una cosa además muy importante. Por eso cada vez que podemos le decimos al Presidente que le ponga plata a este programa, que le haga caso al Ministro del Interior, que junto con Marina le piden más plata para el Plan Nacional de Hábitat, es un plan que mejora directamente la calidad de vida, porque para la familia el agua potable es un antes y un después, la cloaca es un antes y un después, el gas es un antes y un después, pero además genera empleo local, porque los muchachos que saludamos hoy son todos trabajadores de la zona, que están generando su ingreso en blanco, como tiene que ser, gracias a este programa. Así que es una intervención virtuosa del Estado que nos parece que hay que alentar y que hay que profundizar. Bueno, nosotros tenemos el enorme desafío y el Presidente Mauricio Macri lo dice siempre, que es nuestro compromiso es terminar la obra que se empezó. El país está atravesando una situación económica compleja, tenemos un problema de déficit, de inflación, que estamos haciendo todo el esfuerzo, todos los argentinos, las familias, están haciendo un enorme esfuerzo por ordenar este enorme desorden que venimos arrastrando como país y en esto terminar la obra pública es para nosotros un enorme compromiso. No queremos, hoy el Intendente nos dice, bueno, tenemos más proyectos, José también, digamos, hay muchos intendentes que por supuesto, una vez que ven el impacto y pueden entender que van a recibir los recursos, que la obra comienza a suceder, que el impacto de las familias es positivo, por supuesto que todo Intendente quiere más obras para su municipio. Nosotros estamos manejándonos, el Presidente Mauricio Macri ha dicho que iba a gobernar con la verdad y con esa verdad nos pide a su gabinete que gobernemos. Nosotros hoy nuestro compromiso es terminar la obra que ya iniciamos, que es un volumen de obra de más de 35.000 millones de pesos en todo el país, va a terminar siendo casi de 50.000 millones de pesos en estos 4 años de gestión, en más de 550 barrios como los que vimos hoy, como los que estuvimos hoy recorriendo, de todo el país. Queda muchísimo por delante. El lunes tuvimos seguimiento con el Presidente Mauricio Macri y con Rogelio Frigerio, nuestro Ministro, le explicábamos que este tipo de política tiene que ser una política de Estado para los próximos 2 mandatos presidenciales, para cumplir con dos objetivos básicos que él nos trazó, que es 100% de agua y 75% de cloaca. Entonces este es un esfuerzo de todo el país y de un gobierno nacional, que no importa quién sea el Presidente, de un esfuerzo en conjunto entre la provincia y los municipios para poder lograr que estas obras se hagan y se terminen. Así que vamos a terminar estas obras y una vez que también estamos, y esto vale decirlo, el Presidente cree en el federalismo y cree que es importante devolverle a los gobiernos locales la capacidad de que ejecuten obra pública, porque si no era muchas veces una posibilidad que los intendentes no tenían. Y cuando el intendente, y estamos armando un ranking de los buenos ejecutores, para que también sin discrecionalidad, cuando haya que definir una segunda etapa, también cuente con qué ejecución, con qué nivel de transparencia, de efectividad se hizo la obra. Entonces nos parece que esto es empezar a tener parámetros y reglas de juego en relación a la obra pública, que ha sido sinónimo de mucha corrupción en la Argentina en la última década. Y hoy, con un esfuerzo enorme del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, en los gobiernos locales, todos queremos, y el pueblo y los argentinos nos están pidiendo que sea sinónimo de transparencia y de solución real. Entonces es un camino que estamos construyendo con la verdad y nosotros lo que queremos es venir rápidamente con el Gobernador, con Rogelio Frigerio, con el Presidente, con Mario, con toda la comunidad a celebrar la inauguración de estas obras. Y una vez que terminen estas obras podremos ir pensando todo, por supuesto, que la necesidad de San Javier no se agota con este proyecto, ni nada de lo que estamos haciendo. Sabemos que la necesidad que tiene la provincia de Santa Fe en infraestructura es mucho más que los 2.000 millones de pesos que hoy el gobierno nacional está poniendo a través de este plan. Sabemos que lo tenemos que continuar, profundizar, pero creo que no es menor empezar y terminar las cosas en la Argentina con transparencia, con tiempos, con formas. Y ese es nuestro compromiso, tanto el gobierno nacional como el de la provincia, en este caso Mario acompañándonos. A mí me hizo muy bien conocerlo a Mario, creo que también todos nos enriquecemos, porque nadie mejor que él, nosotros desde Buenos Aires, desde un gobierno nacional no podemos conocer las necesidades y la realidad de este barrio. Nadie mejor que el Intendente y su equipo conoce esta realidad. Inclusive para la propia provincia que administra toda una provincia. Bueno, nosotros administramos todo un país, este tipo de diálogo construye, suma. Y lo que sí quiero dejar muy remarcado es que esta visita tiene el objetivo de acompañar de que este proyecto llegue a cumplirse exitosamente y que esto impacte positivamente en las 900 familias que están siendo beneficiadas por esta inversión. Y ver esas sonrisas, esa alegría de sentir que hay un Estado cercano, presente, sin caras, sin nombres, pero con un Estado que se acerca y les trae una solución definitiva. Así que para mí me voy muy contenta, cada vez que vengo a Santa Fe me voy muy contenta, por supuesto que me voy también con la profunda responsabilidad de saber todo lo que falta invertir. Pero bueno, en esto José también nos ayuda cuando habla con el Presidente, ayer se juntó con él, le va diciendo, también hay veces que uno como parte del equipo del Presidente le podemos decir se necesita, pero por supuesto que para él también tiene mucha voz lo que le pueda decir el Gobernador, lo que le pueda decir José, y de alguna manera entre todos ir generando buena evidencia de que se puede hacer las cosas bien, ir preparando nuevos proyectos y esperar que la economía en el país se ordene rápidamente para tener más presupuesto para encarar más obras. Gracias. 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 Gracias.